Hola, mi nombre es Victoria y estas son las 5 noticias que no te podes perder a esta hora del día. Femicidio de la soldado. La víctima también sufrió golpes en el rostro. La autopsia determinó que el deceso se produjo por estrangulamiento. Allanaron la casa de un policía en una causa por pornografía infantil. En el lugar incautaron dispositivos electrónicos que van a ser peritados. ¿En qué estaciones ya aumentó el combustible en Bahía? La suba del 4% acordada para todo el país fue aplicada hasta ahora solo en Action y Shell. Puma lo hará en las próximas horas e YPF no verá cambios por el momento. Realizan jornadas de testeo gratuito de HIV en Bahía Blanca. Enmarcada en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la actividad comenzó esta mañana en la Plaza Rivadavia y seguirá en el Parque de Mayo de 17 a 20. El bahiánse Facundo Tello dirigirá su segundo partido mundialista. El árbitro local fue designado para el duelo entre Corea del Sur y Portugal. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en lanueva.com.